¿Qué hacemos con la Castilla? La enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe de educación indígena. Este trabajo fue realizado por Yulexi Guarín Salas y Erika Ortega Carnillo. Investigación temática Hacia la década de los años 70 se impulsaba en México un programa de transición al español. Este no funcionó y entonces se creó un año de preescolar que se denominó castellanización, donde la idea era que al cabo de un año los niños hablaran bien el español para seguir en los cursos de primaria y se estuviera en igualdad de condiciones con los demás niños de México, aunque no se pensaba una enseñanza en y a través de la lengua indígena. Abordamos el tema de la enseñanza del español como segunda lengua, tomando como punto de partida las prácticas de castellanización que constituyen el modelo más recurrente en la educación indígena mexicana. Contenido Primero, la castellanización como programa de sumersión y transición al español. Segundo, la interdependencia entre el E1 y el E2 en un currículo bíblico. Tercero, la enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bíblico, la práctica de la teoría y de vuelta al salón de clase. Cuarto, el punto de partida. ¿El español llega solo o hay que enseñarlo? La práctica de la traducción permanente. Quinto, mejorar la enseñanza del español como segunda lengua. La transformación del currículo desde la autogestión crítica y práctica con cinta. Sexto, las perspectivas de un currículo bilingüe para alumnos monolingües en el E1. Séptimo, conclusiones. Se analizará, en primer lugar, problemas y defectos estructurales del modelo de castellanización a partir de varios estudios realizados durante los últimos 35 años. En segundo lugar, una revisión de los debates teóricos actuales y un currículo de preservación lingüística de afirmación cultural. La castellanización como programa de sumersión y transición al español. En principio, se consideró la castellanización como un valor positivo, pues le abriría acceso al español y a la cultura nacional a los niños indígenas de México. Esta castellanización cayó en descédito por dos razones fundamentales. Primero, se identificó cada vez más con un proyecto escolar, que más allá de enseñar español apuntaba al desplazamiento y a la exclusión de las lenguas indígenas. Y segundo, no cumplió con su objetivo de declarar, que era enseñar eficientemente el español en un tiempo breve para impartir los contenidos escolares a través de él, desencadenando malos resultados escolares que tenían que ver con el modelo construyente y la negación de la propia cultura. Ante la angustiosa evidencia científica con que se cuenta hoy es imposible en el marquín. La adquisición plena de una segunda lengua, particularmente en condiciones de simetría lingüística e imaginación socioeconómica de los alumnos, constituye un proceso que ni siquiera concluye al terminar los seis años de educación primaria. La primera lengua juega un papel primordial para la adquisición de una segunda lengua y de las principales competencias académicas. La adquisición de una segunda lengua no se desarrolla de la misma manera que la de la lengua materna. Una vez pasada la crítica que permite la adquisición de varias lenguas como materna, la adquisición de una segunda lengua no se desarrolla de una manera natural y espontánea con la base de la lengua materna. La castellanización de escrita representa programas de sumersión o transición rápida, basada en una concepción de bilingüismo substractivo, donde dentro del español tiene que ceder la lengua indígena. Fracasaron los programas que intentaron enseñar las habilidades y conocimientos cognitivamente inteligentes en y a través de una segunda lengua dominante, que es con los alumnos provenientes del grupo serbomínístico subordinados en México, en el resto de América Latina y en Estados Unidos. En su gran mayoría de las investigaciones realizadas en diversas partes del mundo llegan a las siguientes conclusiones y recomendaciones para la educación intercultural bilingüe. Principios psicolingüísticos de la educación intercultural bilingüe Mientras mejor se enseñan las materias y competencias difíciles cognitivamente exigentes en su propia lengua, en los niveles de poblaciones etno-lingüísticas subordinadas, mejor se aprenden los contenidos escolares fundamentales en su conjunto. Mientras mejor se enseña la lectoescritura en la lengua materna, mejor se podrán transferir estas habilidades a la lengua nacional. Una vez que los alumnos hayan alcanzado el nivel umbral necesario en ella, todo lo que se aprende en una lengua puede usarse en la otra. Mientras mejor se incorporen las tradiciones cognitivas de la cosmovisión y pedagogía indígenas al currículo escolar, más probabilidades tienen los alumnos de llegar a un aprovechamiento escolar a largo plazo. Mientras con más apromos y profundices y afiancias se fortalezca la identidad étnica de los alumnos a través del conocimiento y aprecio de su cultura, mejores herramientas van forjando para apropiarse de la cultura nacional universal, sus conocimientos y tecnologías. La interdependencia entre L1 y L2 en un currículo bilingüe. Para entender la interdependencia compleja entre las lenguas y los procesos de aprendizaje y lengua tenemos que apropiarnos de algunos principios teóricos de la psicolingüística moderna y el bilingüismo. Por un lado se encuentran las prácticas interactivas altamente apoyadas por su contexto inmediato como las conversaciones cotidianas, por el otro las actividades lingüístico-académicas que usan un lenguaje con menor apoyo contextual y plantean exigencias cognitivas mayores que las primeras. En el cuadro bilingüe observamos un esquema que representa en la forma de un témpano bobal pre-questilizado el aparato psicolingüístico de una persona de la lengua. Interdependencia lingüística entre L1 y L2 Las dos puntos que sobresalen a la superficie simbolizan las dos lenguas, están separadas ya que ellas se distinguen en la mayoría de sus rasgos lingüísticos. Debajo del agua, sin embargo, escondido en nuestra vista se ubica la parte más importante del iceberg, la proficiencia subyacente común, PSC, que comparten ambas lenguas en su mayor parte. En el cuadro 2 las dos lenguas tienen más o menos el mismo tamaño y existen canales anchos entre cada una de ellas y la PSC. Las flechas también de buen tamaño representan los procesos de construcción de la PSC que, como podemos ver, puede iniciarse en principio desde cualquiera de ellas. El cuadro 3 nos representa el caso de una persona casi monolingüe en su lengua materna, digamos un niño indígena que ingresa a los 6 años a la escuela. Su segunda lengua, el español, es casi inexistente en ese momento. Castellanización fallida Ahora entendemos por qué la castellanización fracasa casi inevitablemente. El programa intenta alfabetizar, es decir, construir una proficiencia cognitiva académica a partir de una lengua que no está desarrollada. El canal entre la L2 y el espacio subyacente está cerrado y la flecha no puede pasar conocimientos hacia la PSC. En cambio, entre la L1 y la PSC existe un canal bastante ancho que no se aprovecha, ya que no hay ninguna flecha que represente una construcción de conocimientos. En el cuadro 4 observamos el mismo perfil de la L1. Esta vez se usa el canal y la flecha de la L1 para desarrollar las competencias cognitivas de la lectoescritura y otras materias. Se enseña el español como L2 comenzando con la oralidad. Alfabetización exitosa en L1, transferencia a L2. De tal suerte, la alfabetización y el impulso de contenidos curriculares en la lengua materna paralelos a la introducción de la L2 como tal, podrán producir un efecto positivo acumulado a mediano plazo para el desarrollo de la lectoescritura en L2, ya que en este caso el alumno podrá activar una serie de estrategias de transferencia de L1 a L2. Apenas el alumno tenga una base mínimamente suficiente en el español, podrá desenvolver también la PICC a través de su segunda lengua. Un currículo bien organizado y enseñado con buena metodología y materializa en contextos significativos abre perspectivas de éxito para que los alumnos al concluir su primaria lleguen a un bilingüismo aditivo y coordinado en las cuatro habilidades de sus dos lenguas. Un currículo intercultural bilingüe. El cuadro 6 compara las principales características de un programa de castellanización, es decir, de sumersión o transición rápida, con la de un programa de enseñanza del español como de L2 en el contexto de un currículo intercultural bilingüe. Castellanización y enseñanza de una segunda lengua. Castellanización. Programas de sumersión o transición rápida. Objetivo. Bilingüismo subtractivo, transición a la lengua y cultura nacional. Enseñanza del español sin tomar en cuenta la lengua materna que se considera un obstáculo. Desarrollo de la profecencia cognitiva y académica exclusivamente en L2. Resultados probables. Bajo rendimiento en el escritura y otras habilidades académicas en L2. Desarrollo de un bilingüismo subtractivo. Desplazamiento y sustitución de la lengua indígena materna. Asimilación a la cultura nacional. Empobrecimiento y pérdida de la cultura indígena propia. Enseñanza L2. Instituto de Educación Bilingüe. Programas de preservación lingüística y desarrollo intercultural. Objetivo. Bilingüismo adictivo y coordinado en una perspectiva intercultural y enriquecedora. Enseñanza del español partiendo de la enseñanza de la lectoescritura en L1 y del pleno desarrollo de los conocimientos escolares en ella. Transferencia de competencias cognitivas y académicas de L1 a L2. Resultados probables. Rendimiento bueno en lectoescritura y otras habilidades académicas en L1 y L2. Desarrollo de un bilingüismo adictivo. Preservación y crecimiento de la lengua indígena materna y aprendizaje pleno de la L2. Preservación y fortalecimiento de la cultura indígena propia y conocimiento de la cultura nacional a partir de la primera. La enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe. De la práctica a la teoría y de vuelta al salón de clase. Este apartado estará centrado en la enseñanza del español como segunda lengua en las escuelas que impulsan un currículo intercultural bilingüe. Estará basada en el trabajo de investigación en acción que se desarrolló desde 1998 con el equipo del Instituto de Educación Bilingüe en varias escuelas purepechas de la Meseta Tarasca en México. En un primer estudio realizado entre 1998 y 2001 se pudo conocer muy de cerca el currículo de pacto que se desarrolla día a día en las aulas. Los aciertos y dificultades en la labor de los maestros y las soluciones interrogantes que se presentan. Fueron elaborados además una batería de 10 pruebas en ambas lenguas para conocer el desarrollo lingüístico de los alumnos particularmente de la lectoestructura. En las escuelas de Michoacán se aplicaron más de 1.500 de un total de 3.500. La escuela primaria indígena Miguel Hidalgo de San Isidro, cuyos alumnos son en su gran mayoría monolingües en pura y fecha, al ingresar a la escuela, y hizo un proyecto escolar propio en 1995 que rompió radicalmente con su práctica castellanizadora anterior. Pocos años después se sumó a la escuela Benito Juárez de la comunidad vecina de Militiro. La lengua pura y fecha constituye el núcleo del currículo, ya que todas las materias se enseñan en la L1 de los alumnos y el español se introduce como L2. Para enseñar en esta modalidad, los maestros y maestras tuvieron que enfrentar grandes retos, diseñar sus planes y programas a partir del currículo oficial, elaborar una gran cantidad de materiales didácticos para cada una de las materias y desarrollar técnicas de enseñanza propias. A diferencia de la gran mayoría de las escuelas indígenas en el país, la lengua indígena constituye la legítima de la escuela y de casi todas las interacciones entre sus miembros. Como resultado de esto, los alumnos viven la magnífica experiencia de conocer primero el alfabeto de su propia lengua, como natural y básico. Más tarde aprenderán que existe otro alfabeto, el del español, que difiere del suyo propio en algunas letras. Emprenden la aventura de la lectoescritura en la lengua que les es más familiar y conocida. En su fase actual de trabajo, el equipo del Instituto de Educación Bilingüe interviene a petición de las dos escuelas para atender tres áreas problemáticas en el programa escolar. Las metodologías de la enseñanza en general, el desarrollo y la lectoescritura en L1 y la enseñanza del español como L2. El estudio anterior mostró que, en términos generales, la enseñanza de la lectoescritura en L1 funcionaba relativamente bien, pero con la enseñanza del español como L2, tanto oral como escrito, persistían problemas importantes. El punto de partida. El español llega solo, hay que enseñarlo, la práctica de la traducción permanente. Hasta el año 2001 los maestros no habían identificado la enseñanza del español como L2. Casi todos los profesores indígenas de México carecen de una formación específica que les permitía identificar la necesidad de adquisición de la L2 para desarrollar las actividades correspondientes, impidiendo con ello una enseñanza sistemática del español. El español lo usaban de vez en cuando principalmente para leer los textos en los libros oficiales y a la hora de traducir conceptos e instrucciones de una lengua a otra. La enseñanza del español como L2 requiere de una metodología propia que debe ser diferenciada de los demás objetivos escolares. En el currículo que existía en la década de los 70, consideraban una clase que no era ni lengua indígena ni español, la denominaban lengua, la cual tenía tres aspectos. Primero era estructura, el segundo era gramática y el tercero era vocabulario. Con estos aspectos desarrollaban una suerte de gramática contrastiva, fomentando la reflexión sobre la lengua y una conciencia metalingüística de las diferencias y similitudes de ambas lenguas. Sin embargo, esta clase en sí no servía para enseñar el español en el aula. Lo descrito anteriormente revela una concepción pedagógica implícita que no le asigna un papel relevante a la práctica oral del español en contextos significativos. Los alumnos de primero a sexto grado casi nunca tenían la oportunidad de producir enunciados, exposiciones, descripciones y argumentaciones con un mínimo de complejidad en español. Casi siempre producían enunciados simples como el siguiente. Maestra, ¿qué hacen los papás? Alumnos, en coro, trabajan. Maestra, ¿y los niños? Alumnos, juegan. En las prácticas del español se acentuaba el ejercicio formal de la lectura sin comprensión. Una clase típica introducía un tema en lengua indígena usando material de diversas fuentes. Luego el maestro empleaba el libro en español con sus alumnos para leer un texto con una temática similar. De lo anterior se puede percibir que, al no explicar los textos en español y al cambiar a la lengua nativa, los maestros destruían la atención cognitiva que es muy positiva y necesaria y que se produce en los aprendices cuando intentan comprender las palabras y construcciones gramaticales desconocidas en el propio contexto lingüístico de la segunda lengua. Esto tiene consecuencias fatales para el desarrollo de la L2, porque en esos momentos se recurre a la traducción, sobre todo en los niveles iniciales, y cuando la traducción constituye una práctica cotidiana, los alumnos ya no ponen atención a las explicaciones en L2, porque saben que en algún momento el maestro les va a traducir todo lo que es importante y lo que no entiende. Esto exime a los alumnos de la necesidad de adquirir y practicar competencias como son Cognitivas, comunicativas y culturales, y estas resultan fundamentales para su desarrollo académico, bilingüe e intercultural. En un contexto sociolingüístico en lengua indígena, en las comunidades donde prácticamente no existen estímulos ni oportunidades extraescolares para aprender el español, la escuela tiene que hacerse cargo de la enseñanza del español. Aún en comunidades donde el español está presente y se produce una adquisición extraescolar, la escuela tiene que poner en marcha un programa muy específico para la sistematización y el desarrollo de las competencias académicas, orales y escritas de la lengua nacional, el español. Por esta razón, es importante abordar la problemática de la enseñanza del español como L2 en el contexto de un currículo intercultural bilingüe de manera integral y discutir posibles soluciones. Mejorar la enseñanza del español como L2 La transformación del currículo desde la autogestión crítica y práctica consciente Hacia el año 2004 se iniciaron cambios muy significativos en el currículo. Junto con los equipos docentes se desarrolló un programa integral de la enseñanza del español como segunda lengua que partía de los problemas descritos y también de los resultados más actuales de la investigación científica sobre la enseñanza de segundas lenguas. En la investigación se puso en marcha un concepto de aula-taller que se distinguía significativamente de la capacitación tradicional produciendo una dinámica de práctica-análisis-teoría-práctica que avanzaba en una suerte de espiral de conocimiento. Se trabajó con el equipo sobre prácticas, elaboración de talleres y unidades desarrollando una nueva forma de capacitación y elaboración curricular que reunía varias ventajas, entre ellas estaban Los docentes son los principales actores del proceso Se partió de sus prácticas, problemas y niveles de ejercicio profesional A partir del análisis colectivo de sus clases se definió nuevas necesidades se ensayó técnicas de enseñanza y se elaboró nuevas unidades y materiales Lo anterior para tratar de desarrollar prácticas que separaban el aprendizaje en talleres y cursos del compromiso de poner en práctica lo aprendido No se pensó en sustituir el currículo existente sino en todo lo contrario, mejorarlo La enseñanza del español se basa en el desarrollo de la lectoescritura y de otras competencias y contenidos en la lengua indígena tratando de habilitar al máximo los canales y las estrategias de transferencia entre ambas lenguas Durante todo este proceso, para hacer los cambios se tuvieron en cuenta tres principios fundamentales El primero, en la clase de español todo lo decimos y lo hacemos en español El segundo, el discurso del maestro en español tiene que adaptarse al nivel de conocimientos de los alumnos El tercero, una segunda lengua debe enseñarse de contenidos relevantes y atractivos para los alumnos Enfoques de enseñanza y contenidos Primero, en la clase de español todo lo decimos y lo hacemos en español Uno de los primeros cambios fue crearle un espacio propio al español en el currículo Todos los días los alumnos tienen una clase de aproximadamente una hora de español Durante esa hora, los maestros y maestras usaban exclusivamente el español y estimulaban a los alumnos para que hicieran lo mismo La enseñanza del español tiene que ejercitarse muy intensamente La traducción permanente es muy nociva para aprender una segunda lengua Uno de los grandes problemas en primaria indígena es que una vez establecidos una relación de confianza entre alumno y maestro a través de la lengua indígena es muy difícil llegar de repente a que se puedan comunicar en español Segundo, el discurso del maestro en español tiene que adaptarse al nivel de conocimiento de sus alumnos Lo importante aquí es que el docente sepa bien el nivel de conocimiento de sus alumnos para adaptar su discurso y prever las explicaciones necesarias de términos y conceptos en segunda lengua Por lo general, cuando los alumnos no los entienden, los maestros hablan más fuerte y más rápido repiten, buscan explicaciones y sinónimo de manera improvisada El uso de L2 para comunicarse con alumnos requiere de una técnica específica que es necesaria preparar y entrenar diariamente Tercero, una segunda lengua debe enseñarse de contenidos relevantes y atractivos para los estudiantes Enfoques de enseñanza a contenidos Tradicionalmente se ha concebido la lengua como una asignatura aparte desligada de otras materias Español, lengua indígena, lengua extranjera Una práctica desarrollada en muchas partes del mundo Sin embargo, se ha demostrado que el aislamiento de la enseñanza de las lenguas produce efectos negativos y lleva muchas veces a una enseñanza estéril y centrada en la gramática Una lengua se aprende mejor cuando se estudia a través de contenidos significativos y atractivos Este es que abre un modelo interesante hacia las conmovisiones indígenas y un futuro currículo intercultural En las conmovisiones indígenas, por lo general las formas y los contenidos en casi todas las situaciones comunicativas y actividades incluso sus rituales forman un todo indisociable En el diseño curricular se tuvo que definir materias completas para enseñarlas en segunda lengua El desarrollo de la lengua en el contexto de la enseñanza de contenidos requiere su tiempo Fue necesario reducir drásticamente los contenidos de estas materias y jerarquizar contenidos y competencias en los planes y programas Aquí una propuesta que se tuvo en cuenta en la distribución de la investigación Se tuvieron en cuenta dos aspectos fundamentales De primero a sexto Se tuvo en cuenta lecto, escritura y oralidad en casi todas las materias Y el segundo Es que tenía una hora de español por día Las perspectivas de un currículo bilingüe para alumnos monolingües en L1 Al concluir la primaria, los alumnos que ingresaron como monolingües en lengua indígena deberían haber alcanzado un nivel de proficiencia en las cuatro habilidades en español que les permitía expresarse adecuadamente en situaciones comunicativas básicas de su entorno y usar la lectura y escritura para comprender y redactar textos de acuerdo con sus necesidades comunicativas más inmediatas Cuando existe un programa de educación bilingüe bien planeado y operado el avance de las competencias en ambas lenguas activará cada vez más la construcción de una proficiencia académico-cognitiva común desde cada una de las lenguas y la transferencia de conocimientos y competencias entre ellas A largo plazo un programa de educación intercultural bilingüe tiene que demostrar su capacidad y su eficiencia para satisfacer las necesidades formativas y educativas de su comunidad más inmediata y de la sociedad nacional Un proyecto escolar que no logra atender y resolver estos retos básicos no podrá subsistir indefinidamente Así, un currículo por bien estructurado que esté que no demuestra su capacidad de alcanzar objetivos satisfactorios en la enseñanza de la lengua nacional se vuelve políticamente inviable Una de las principales conclusiones que podemos resaltar de esta investigación fueron las siguientes Una práctica educativa exitosa constituye el mejor instrumento el efecto de demostración más contundente para convencer a los padres de familia a las comunidades, la sociedad nacional, a las autoridades a los maestros mismos que la mejor forma de obtener una educación de calidad se construye a través de un currículo intercultural bilingüe bien diseñado que desarrolle ambas lenguas de manera coordinada para así desplegar al máximo el gran potencial intelectual cognitivo, lingüístico y cultural de los alumnos indígenas Así, podemos lograr el objetivo anhelado de formar ciudadanos indígenas orgullosos y conocedores de su propia cultura, historia y lengua que se apropien a la vez con éxito de todos los conocimientos beneficios y horizontes que ofrece el español la cultura nacional y las demás lenguas y culturas del mundo teniendo en cuenta las conmovisiones indígenas Para finalizar las principales notas que se pudieron resaltar en esta investigación son las siguientes Primero La interculturación busca al máximo rendimiento de las partes en contacto cultural evitando en lo posible la deculturación y la pérdida de valores etnoculturales Un programa de interculturación ha de centrarse en torno al idioma nativo como compendio simbólico de una cultura como totalidad Segundo la educación intercultural bilingüe tendrá como punto de partida a las lenguas y culturas de las respectivas etnias las cuales constituirán las formas y contenidos básicos del proceso educativo formal A estos elementos originarios se van agregando en forma gradual no conflictiva ni sustitutiva todas aquellas áreas temáticas tomadas de la cultura mayoritaria que el educando indígena requiera para una formación integral Este trabajo se basó teniendo en cuenta un artículo a la revista mexicana de investigación educativa desarrollado en los meses de enero a marzo del 2004 Se denominó ¿Qué hacemos con la castilla? La enseñanza del español como segunda lengua en un currículo intercultural bilingüe Los autores pertenecían al proyecto Comunidad Indígena Educación Intercultural Bilingüe de las Universidades Autónoma Metropolitana de México y Universidad Pedagógica Nacional de México Sus nombres son Reiner Enrique Hamel María Brum Antonio Caro Avelar Elisa Loncon Rafael Nieto y Elías Silva Castellón Muchas gracias